Este es el grupo Macau Vamos a bailar, vamos a gozar La potencia joven de la cumbia en la unión americana Macau 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 Y todos, todos, todos a bailar En la potencia joven de la copia En la potencia joven En la potencia joven de la copia En la potencia joven de la copia En la potencia joven de la copia